Siete de la mañana con seis minutos, amigos, muy buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en Gama Noticias. Tres años de prisión para directivos de diario El Universo y Emilio Palacio. El juez Juan Paredes leyó la sentencia por la cual se dictamina la pena contra Carlos César y Nicolás Pérez y el ex columnista del rotativo Emilio Palacio. Veinte para las seis de la tarde resolvió el juez, condenando a tres años de prisión a Emilio Palacio, César Carlos y Nicolás Pérez, ex columnista y directivos de diario El Universo. Esto dentro de la querella que inició el economista Rafael Correa por el delito de injurias calumniosas tras la publicación de un artículo titulado No a las mentiras de Emilio Palacio en el diario El Universo. La sentencia dentro de la querella cuatrocientos cincuenta y siete del dos mil once señala a Emilio Palacio Urrutia como autor del delito, a Carlos Nicolás y César Pérez como autores coadyuvantes del delito. Además se determinó el pago por parte de las personas naturales querelladas de treinta millones de dólares y a la compañía anónima El Universo se le determina el pago a efectos indemnizatorios del querellante por diez millones de dólares. Jordan Jordán, Gama Noticias. Gracias. Gracias. Antes de dar paso a nuestro entrevistado de esta mañana, el abogado del presidente de la República, Allen Berbera, quiero que vean las primeras planas de los diarios del día de hoy. Todavía no nos llega el diario El Universo, pero pueden observar amplio despliegue. El juez Juan Paredes falló contra diario El Universo, dice El Comercio. Tres años de prisión para tres directivos y el ex editor de opinión. Indemnización de cuarenta millones a favor de Rafael Correa. Minutos antes de las dieciocho, el juez suplente leyó su fallo de primera instancia. Fue día de detención, dice. Nadie destaca qué fue lo que dijo el señor Palacio para llegar a este momento. El diario Hoy, cárcel para los del Universo y cuarenta millones para Correa. El juez Paredes dictaminó lo mismo que se conoce por injuria calumniosa planteada por el presidente. Injuria calumniosa, injuria calumniosa. Vamos al telégrafo, tres años de prisión para directivos. A las dieciocho de ayer se conoció el fallo de la demanda. Ambas partes anunciaron que apelarán. Ahora sí, vamos a Guayaquil. Allen Berbera, él es el abogado del presidente de la República. Allen Berbera, muy buenos días. Hace aproximadamente quince minutos acabo de escuchar al señor Palacio en Radio Caravana, destacando que solamente por cuatro líneas que él escribió, y quiero que la ciudadanía escuche bien la manera como el señor Palacio ilvana sus ideas. decía, solo por cuatro líneas me están queriendo cobrar cuarenta millones de dólares. Parece que no me está escuchando mi entrevistado. A ver si por favor le dan sonido. Ya. Quiero ver si me escucha Allen Berber, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por esa invitación. Quiero reiterar en esto, porque me parece muy importante. El señor Palacio decía en Radio Caravana hace escasos minutos, solamente por cuatro líneas me están queriendo cobrar cuarenta millones de dólares. solamente por cuatro líneas. Esas son las líneas en las que él dice que el presidente de la República ordenó disparar contra personas civiles y heridas en un hospital que se encontraban inermes. Quisiera un criterio suyo. Buenos días, Allen Berber, sobre esta explicación que da el señor Palacio a la ciudadanía por medio de Radio Caravana. Muy buenos días, muchas gracias por esta invitación. Esto es falso. Es falso porque quedó demostrado hasta la saciedad en la audiencia final de juzgamiento que no es por cuatro líneas que se dictaminó que es autor del delito de injurias calumniosas. Si bien el artículo injurioso por el cual empezó esta querella es este de No a las mentiras, en el que lo acusa de delitos de asociación ilícita, de hacer desaparecer pruebas, de haber ordenado que se dispare en contra de un hospital lleno de civiles, y finalmente en el cual se sentencia que él ha cometido delitos de lesa humanidad, en el proceso consta como prueba que el dolo existe, la injuria existe, porque hemos aportado más de 200 editoriales, más de 200 desmaterializaciones, en la cual se demuestra que el economista Correa ha sido víctima de una secuencia de injurias durante estos años. Y por eso es que también se ha sentenciado como autores coadyuvantes a los directivos, porque se trata de un ataque sistemático, de un ataque en el cual, tanto a nivel de editoriales centrales, como editoriales del señor Palacio, como distintas notas de prensa, se ha venido de manera consecutiva, e insisto, atacando la dignidad, el honor. Se ha convertido esa política noticiosa y esa política de opinión en un ataque directo al honor, a la dignidad de un ciudadano como lo es el economista Rafael Correa Delgado. Quiero reiterar en esto, en la última parte del artículo en mención, el señor Palacio dice, y la ciudadanía lo debería de tener presente, porque los diarios de la autodenominada prensa independiente solamente destacan el hecho de la sentencia, pero no le cuentan al país qué es lo que dijo el señor Palacio en su artículo, al igual que en la época anterior cuando lo hizo en Camilo el Matón. En la última parte él destaca, y quiero que escuchen bien, el dictador debería de recordar, el dictador debería de recordar, y esto es muy importante, dice Palacio, que con el indulto en el futuro, un nuevo presidente podría llevarlo ante una corte penal. Y aquí viene una parte que realmente, a quienes leímos el artículo, prácticamente nos quedamos estupefactos, como decía el señor Artieda en su poema Jaramillo, por haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente. Por haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y de gente inocente. Le pregunto, ¿esto no cae en el calificativo de injuria calumniosa como muchos pretenden hacerle ver al país, como pretenden engañarlo? Por supuesto, la injuria calumniosa es la falsa imputación de un delito. No se necesita ser abogado. Con el más mínimo de lógica y de deducción se puede afirmar contundentemente que cuando el señor Emilio Palacio con la ayuda de sus directivos utilizando a la compañía anónima del universo y a su publicación acusa al economista Correa de que él ordenó disparar en contra de un hospital lleno de civiles. En buen romance lo está acusando de asesinato. Por supuesto y eso hemos probado en esta sentencia. Eso hemos probado en este proceso que lo está acusando de asesinato que lo está acusando de delitos de lesa humanidad para que la ciudadanía se familiarice. Los delitos de lesa humanidad son el peor delito que puede cometer un ser humano. un ser humano. Por supuesto